Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país El resto se va de fiado y ya quisiéramos los ciudadanos de este país poder tener tanto fiado como el gobierno Pero bueno, ese es otro tema Y vuelvo a tener yo el privilegio y ustedes el placer de escuchar a don Vladimir de la Cruz Historiador, ilustre, profesor universitario, político, pensador, patriota Y no vamos a seguir diciendo otras cualidades porque el programa viene para hablar de él Y en esta ocasión vamos a hablar de la aceptación de parte de don Vladimir De participar del grupo de notables que está pensando en qué hacer con el país y con su gobierno Cosa que él nos contará una vez que el canal nos invite a regresar Regresamos Música Continuamos amigas y amigos conversando o iniciamos la conversación con don Vladimir Y tal vez para los amigos y amigas que son muy jóvenes Hace unos cerca de ocho años, un poquito menos Don Vladimir participó en otra comisión de reforma del Estado Que me parece a mí, y eso es de aquí Yo normalmente en el programa no opino Pero me parece que hicieron una serie de propuestas muy interesantes Que hasta donde yo sé Se quedaron en excelentes deseos Cuéntenos Si quiere empezar por la Brevemente por esa otra comisión Y un poquito contrastarla con la actual Primero muchas gracias por la invitación y oportunidad De reflexionar un poquito sobre esto Porque es importante Absolutamente Para el país, para la sociedad, para los habitantes Porque cualquier propuesta que se haga En el trabajo que estamos iniciando Va a estar pensado en resolverle problemas A la sociedad, a la administración pública, al Estado Y a los ciudadanos, que es lo más importante Que es lo esencial Reforma del Estado y las preocupaciones que hay alrededor de De cómo debe funcionar el aparato estatal y la administración pública Se ha tratado desde época de Oduel, imagínese Después en Luis Alberto Monge se intentó otro proceso similar Con José María Figueres, otra comisión Ahí se llamaron, era una comisión para hacer reforma al Estado Después nombraron otra que se llamó Reforma del Estado 2 Porque había funcionado la primera Que no se llamó primera, sino de forma como hicieron una segunda La llamaron Corec 2 Después, en época de Miguel Ángel Rodríguez Se impulsó el proceso de concertación Que yo estuve también invitado a formar parte de la Junta Directiva Ese proceso de concertación reunió cerca de 300 agrupaciones Partidos políticos, grupos comunales, grupos ambientalistas, etc. Eso fue un espectáculo extraordinario de reunión de gentes Donde los acuerdos debían ser por unanimidad Por consenso Y se logró un alto nivel de consenso Yo le podría decir que casi el 98% de los acuerdos que se hicieron en concertación Se resolvieron de esa manera Hubo dos o tres institutos seguros Hice que no hubo consenso y eso echó a perder todo Digámoslo así, francamente Y después, en época de doña Laura Chinchilla Doña Laura Chinchilla en el año 2013 Convocó un grupo de personas Ahí sí se le dio el nombre de su Junta de Notables Me invitaron a formar parte a mí de ella Y participé durante un año que estuvimos trabajando El año 2013-2014 Terminamos en enero del 2014 Y ahí hicimos 94, 95 propuestas de consenso Del grupo que estábamos Y cerca de 11 o 12 de disenso Pero que podían ser individuales o en parejas o en tríos Dependiendo como las impulsáramos De esas, esa comisión fue muy eficaz en el resultado Porque no hicimos diagnóstico de la realidad nacional Ni se trataba de eso Sino que nos concentramos en lo que cada uno de nosotros Al puro principio del trabajo Fue señalando como aquellos elementos Que considerábamos que eran trabas En el funcionamiento del Estado Y logramos avanzar Y al final hicimos esas propuestas Y hicimos entonces propuestas de solución Este paquete de propuestas se le pasó al gobierno En el 2014 Doña Laura de esas agarró 40 y pico Y las trasladó a la Asamblea Legislativa Como proyectos de ley Eso es, por primera vez La Asamblea Legislativa discutió durante casi tres semanas Porque ninguna otra propuesta de esta naturaleza Se había, le había quitado tanto tiempo A la Asamblea Legislativa para discutirlas Se discutieron las 40 y pico de propuestas que hubo ahí Pero fueron reflexiones muy, muy Sin, sin gran trascendencia y sin importancia Se lo digo con toda franqueza Yo oí todo ese debate Y de ese debate casi un mes que hubo Yo solo recuerdo a una diputada que se distinguió Que me pareció que era la que había leído con cuidado Las mociones, las propuestas Y era la que articulaba su discurso En función de lo que se estaba discutiendo Que era Doña Gloria Bejarán El resto de los diputados Le cantaban a la luna Y entonces aquello Con ausencia de un ministro de la presidencia Que debió haberse movido Para darle trámite a los proyectos de ley Porque además era el periodo de ordinarias De extraordinarias De febrero a abril No hizo nada Y entonces eso se engavetó Y ahí quedó Ahora el nuevo gobierno El de don Carlos Alvarado Quesada Tomó la iniciativa De volver a analizar Los problemas que hay de administración Y del Estado Y entonces se paró Hizo dos comisiones De trabajo Para atender ambas cosas Lo que es la parte de la administración Y lo que es la parte de la estructuración del Estado En esta cuestión del Estado Me volvieron a convocar a mí Invitar a participar Por supuesto que acepté Me parece a mí que cuando Es como un deber ciudadano Contribuir Si uno está en capacidad De hacerlo A resolver problemas del Estado Voy a reflexionar sobre ello Y hacer propuestas Al final Cualquier resultado Que hagamos nosotros No va a ser Absoluto En el sentido De que eso Tiene que traducirse O en decretos De poder ejecutivo O en proyectos De ley Del poder legislativo Y ahí Pueden rechazar O aceptar Las cosas Que nosotros proponemos Y en el debate parlamentario Hay 57 diputados Y cada uno Va a querer Cambiar una coma Un punto O modificar cosas Eso va a ser Como apretar un jabón también Pero A diferencia A diferencia De la comisión Del gobierno Doña Laura Y esta Esta comisión Tiene más plazo Aquella tuvo nueve meses Esta tiene dos años Entonces Ahí tenemos Flexibilidad Para trabajar Segundo Aquella Nosotros terminamos Haciendo Un informe final Con 107 recomendaciones En esta Hemos llegado A un acuerdo Para ir trabajando Sobre la marcha Y sobre la marcha Lo que vayamos resolviendo Y proponiendo De una vez Lo vamos a ir Canalizando Para que pueda tener Efectividad Del trabajo Y para que No esperemos Vamos a terminar Dos años Para tener 100 propuestas Otra vez Y de esas 100 Entonces escogen Una No Aquí Resultado que tengamos Le vamos a ir dando Vuelo Para decirle así Y se va a someter A la discusión Y a la opinión pública Y a lo que sea Y a quienes Tienen que tomar Las decisiones También Para ver si podemos Resolver los problemas Esa es la diferencia Yo creo que en este sentido Este grupo de trabajo Pues va a ser Más eficaz En sus resultados Y por otro lado Porque cada una de las dos comisiones La comisión O el equipo de trabajo Que está en reforma El estado En el que estoy yo Y el de la administración Tiene dos ministros Al frente De la comisión En el caso nuestro Está la Ministra de justicia Marcia González Aguiluz Y está Rodolfo Pisa Que había formado parte De la comisión Del año 2013 De manera que Rodolfo En el sentido De que conoce La operatividad Del trabajo Él tiene Indudablemente El interés De que estas cosas Se resuelvan Marchen Y en su condición De ministro De la presidencia De ser encargado Además de Negociar Con los sectores Que haya que negociar Sectores políticos Partidos políticos Parlamentarios Sectores No parlamentarios Sectores sociales Empresarios Lo que sea Él es el que va a estar A cargo De esa parte Ejecutiva Del proceso Entonces yo creo Que en esta ocasión Si hay mayores Posibilidades De que los resultados Puedan verse Y que la gente De alguna manera Puede empezar A percibir Que van a haber Cambios importantes Si esto se enmarca Dentro De ese concepto Que el gobierno Ha llamado Gobierno del Bicentenario Que además Este o cualquier gobierno Hubiera sido el del Bicentenario Porque son los 200 años De la independencia Yo entiendo ahora La importancia De que esta comisión Este trabajando Ahora Porque sus resultados Tienen que darse Antes del 2021 Y en ese sentido Cualquier resultado Que se produzca Debe empezar A surtir efectos A partir de la declaración Del Bicentenario Es decir De la celebración De los 200 años Es decir Para el futuro Costarricense Yo recuerdo Yo recuerdo Tal vez usted también Juan Rafael Allá por el año 75 76 En el gobierno De Daniel Oduber Era ministro De planificación Oscar Arias Y él convocó A un simposio En aquella época La llamó Costa Rica Año 2000 Bueno A mí se me asemeja Mucho esto A eso Solo que no le dieron Ese carácter Y que también Podría pensarse En Costa Rica 2050 Para ponerle Algún ejemplo O un paralelismo Porque se trata De resolver problemas Que nos hagan marchar Correctamente En el desarrollo Institucional En el desarrollo Democrático En la solución De los problemas Importantes Que tienen que ver Con equidad Con distribución Con diferencias Regionales Con un montón De cosas Que pueden Atenderse Nosotros ya En la comisión En la que yo estoy Ya estamos Trabajando En Reformas Al reglamento Legislativo No vamos a redactar Un reglamento No se trata de eso Sino en Ver cuáles son Los puntos Que ya habíamos Detectado también Y que los vamos A retomar Aquí vamos a tener Varios insumos Uno Lo que ya habíamos Hecho en el 2013 Que ahí está Que había sido En aquella ocasión También muy valorado Muy bien valorado Por los distintos sectores Vamos a tener El insumo Del acuerdo Nacional Político Que se hizo El año pasado En la asamblea Legislativa Con los partidos Políticos Que ahí estaban Y se va a tener También El documento De Que puede ser De pacto Para ponerlo De esa forma Entre Carlos Alvarado Y Rodolfo Pisa Que condujo A la alianza Esta que Integró El gobierno De unidad nacional Esos son Como los elementos Básicos Sobre eso Cualquier otro elemento Ya nos han caído Elementos Nos han caído Folletos Don Johnny Echeverría Nos mandó Ahí un libro Donde hay una serie De propuestas De él Y de cosas Y estamos abriendo También En vía internet Y web Mecanismos De comunicación Para ir informando Como vamos trabajando Pero también Para que la gente Pueda Digamos Hacer propuestas No es para discutir Es para que hagan propuestas E irlas analizando Le tengo una propuesta A ver Continuar en el próximo segmento Una vez que el canal Nos invite a hacerlo Continuamos Amigas y amigas Conversando Con Le voy a decir Profesor Ese nombre Me gusta mucho Con el profesor Vladimir de la Cruz Y voy a ser Infidente ¿Qué es el nombre Que yo más uso? ¿Usted qué es Ha sido profesor? Yo me siento Yo me siento Honrado De ser profesor De manera que Por eso Me encanta ese nombre Y Voy a ser una infidencia Resulta que Nacimos el mismo año Pero Más allá de eso Tenemos otra comunidad Nombres indígenas En Usted en el caso Bueno una hija Y yo también En hijos Hay una temática Don Vladimir De que Me parece muy sensato El que no Van a ser Diagnósticos Diagnósticos Está Empedrado El camino del infierno Diría alguien Exactamente Y Pero Pero más hay Diagnósticos Que son muy buenos Estoy seguro Los del Estado De la Nación Y otros institutos Que trabajan En el país En la universidad Misma Y Iba a citar a Mafalda Que alguna vez Habla de que Se plantea mucho La problemática Pero no la La resuelvemática O alguna palabrita Que Quino Acuñó en ese momento Y yo creo que Que eso es muy valioso Ahora Como no estamos En reunión De la comisión Tres o cuatro Temas Que le parece Que son centrales Y que Van a dar lugar A aspectos Significativos De la resuelvemática Al primero Que le vamos a entrar Ahora Ya hemos acordado Eso Es al reglamento Legislativo Ya ¿Verdad? Dentro de esas Preocupaciones Obviamente Señalar aquellas Cosas que son De agilidad Del proceso Parlamentario Para la aprobación De ley Por un lado De darle posibilidad A que todos los partidos Entre ellos El propio gobierno Puedan presentar Proyectos Que se sometan A discusión Porque en el Trámite legislativo Muchas veces Los proyectos Que entran En la agenda Legislativa Para decirlo de esa forma De pronto Duermen El sueño De los justos Aquí se trata De que democráticamente Todos los partidos Que están en la asamblea También tengan oportunidad Por lo menos En cada legislatura De presentar un proyecto Que se les discuta Y se apruebe Y se rechace Pero que tengan Esa posibilidad Bueno Esa es otra cuestión La otra La otra Dentro de eso Es el tiempo De discusión De la asamblea Legislativa Cuando hay mociones Si usted tiene Media hora Para hablar De una moción Y presenta Mil mociones Ahí hay un problema Administrativo Legislativo Y político Porque puede Convertirse eso Nada más En una palanca De obstáculos Entonces Ahí vamos a hacer Propuestas Para reducir El tiempo De presentación Si yo presento Cien mociones Hay que me den Una hora Para hablar De la cien Pero no me van a dar Cien moras Para hablar De la cien Bueno Estas son cosas Que al final De cuentas Puede ser Que alguna gente Esté de acuerdo Algunos diputados Si y otros no Y sobre todo Quienes no van a estar De acuerdo Los que son minorías Parlamentarias Porque de eso Han vivido En el pasado En el momento Actual Hay un diputado Que está presentando 500 mociones Para un proyecto Así es como Se obstaculiza La vida nacional Bueno Esa es una parte La otra Tiene que ver Con Estado y sociedad Tratar de buscar Mecanismos Para democratizar Esa relación Es una de las cosas Que nos preocupan Todavía no hemos llegado A señalar Hacia donde marchamos Ahí Pero el tema Ya está marcado Que son como Los grandes temas Con que vamos a arrancar Habrá El análisis De la corte Suprema justicia Cómo hacer una justicia Más pronta Cumplida Eficaz Eficiente ¿Verdad? Porque la corte Entre muchas cosas Tenemos O la corte Refleja Para decirlo mejor De esta manera Más filosóficamente Un bochinche social Que no es jugando Juan Rafael No es jugando Cuando usted Oye decir Estadísticamente Que la corte Recibe 900 mil casos Al año Estamos hablando De que la Cuarta parte De la población Pasa en un solo pleito Y que la sala Constitucional Tiene otra cantidad Enorme así Pero de miles De casos Igual Entonces estamos Haciendo una propuesta Para separar Funciones Es decir Que el recurso De amparo Que el recurso De constitucionalidad Que el recurso De avias corpus Etcétera Las cosas Que tienen que ver Las salas Se separen Y las cosas De inconstitucionalidad Se analicen En colectivo Por los magistrados Son parte De las reflexiones Que hemos ido Pensando Para facilitar El proceso Y para agilizarlo Porque si no Eso es un enredo De nunca acabar La otra cosa importante En la corte En lo que es La reunión De todos los magistrados Casi el 90% De su actividad Es de carácter Administrativo ¿Por qué no Hacemos un Tribunal administrativo Un consejo Administrativo Y la corte Que tenga que ver Con compra de computadoras Con nombramientos Con esto Y que eso No lo vean Los magistrados Y los magistrados Se dediquen a pensar En las cosas Profundas De la ley Y del derecho ¿Me explico? Bueno Esos son detalles Pero cuando damos Estos datos Uno dice ¿Pero en qué país Vivimos? Sí, tal vez En el país En el que surgió La corte suprema De justicia Hace 150 años Y se quedó así ¿No? Sí, claro Y claro En ese momento Eran cosas Que en un par De tardes Salían Porque el país Era muy pequeño Y la administración Del propio Poder legislativo Y estoy hablando Con el historiador De manera que Usted me puede corregir Pero no me corría ¿Por qué? Porque El otro tema Que quería mencionar Y aprovecho Tomando ventaja De su condición De historiador Es que me parece Y en esto El tema De los 200 años Me parece Que el inicio Republicano Usó mucho El término De notables Por lo menos Lo que yo recuerdo De la historia Que he leído Era algo Significativo Y posiblemente Los notables De esa época Eran los que sabían Leer y escribir Así era Efectivamente En 1890 Para no ir más atrás La población Que sabía leer Y escribir En Costa Rica Era el 10% De 340 mil habitantes Imagínense Era un 90% De analfabetos Entonces Aún en administración De justicia Hasta la década Del 50-60 1960-50 Algunos Funcionarios De la corte A nivel de alcaldía Y agentes Podían ser No abogados Sino gente Que era Conocedora Del derecho Y entonces Los nombraban Yo conocía Agentes Judiciales En esos años Que no eran Formalmente abogados Ya después no Y ahora Se exige Una formación Académica Muy rigurosa Para entrar ahí Pero de todas maneras Eso era posible En aquella época 1824 Cuando se crea La corte De justicia En Costa Rica Y eran ¿Cuántos abogados Había en Costa Rica? Poquitos Entre ellos Gutiérrez Luzarzabal Uno de los grandes Primeros diputados Uno de los impulsores Del proceso de la independencia Y probablemente Uno de los redactores Del acta Aunque no aparece Él firmándola Pero sí Pero sí Digamos Eran de los personajes Importantes Pero eran Poquitos Bueno Claudio Carrillo Hace un código general En un solo cuerpo De leyes Civil Penal Laboral Familiar Administrativo Estado Código Parte de procedimientos Civiles Penales Policiales De todo Y entre el año 41 1841 Y 1882 Se desarrolla El código De comercio 1852 Que son instituciones Que cuando se desarrollan Llegan hasta 1964 Que se hace el otro código De comercio Y entre el 82 Y el 88 Código tributario Código fiscal Después se pasó Al código tributario Con el Logo aquel De los años 70 Chubutales Progresar Luego Ahí se separó La parte De familia Del código De civil Se separó La parte Laboral Del código Pero eso Son progresos Importantes Porque el estado Iba creciendo Las necesidades Iban creciendo La corte Iba multiplicando Se iba llevando Tribunales A distintas partes Del país Para acercar Más la justicia A los ciudadanos Etcétera Es parte De ese engranaje A veces nosotros No lo vemos así Igual cuando vienen Los ministerios Al principio Son ministerios Que concentran Economía Hacienda Industria Ganadería A un sola persona Después van Separando Y separando Y separando Y hoy tenemos Algo que es terrible Juan Rafael 334 instituciones Del estado Muchas de ellas Con juntas directivas Y esas juntas directivas Que están inscritas Dentro de una Jerarquía ministerial De pronto Tienen más poder Que el ministro Y entonces El ministro Pierde toda la autoridad Toda la capacidad Directriz Toda la capacidad De dirección nacional Que debe tener Sí Y Dos temas Yo creo que Muy bien Inspirados Por El señor Cuyo Nombre Lleva El campus De San Pedro Trató De atomizar Tanto Él Y además Le hicieron caso Porque estoy seguro Que planteó Otras cosas Y Nos dejó Un estado De pedacitos Y la otra cosa Que quería decir Es que Hace unos 25 años Cuando Estaba la segunda Gestión De don Eduardo Lizano En el banco central Una de las características Que había Es que Cerca del 50% De O por ahí De los profesionales Del banco central Que es un sitio De élite No tenían título Profesional Entonces Se nos cambió Con don Eduardo Y con el gerente De esa época Hicieron una revolución Importante Y Y ahora El banco Es otra cosa Y estoy seguro Que en muchos otros Espacios Pero nos queda Como un minuto No, el estado Costarricense En la década De 1930 Envió A unos economistas A Chile A formarse Y después ellos Se trajeron Otro economista Para hacer la reforma Del 35 Que creó El banco nacional Pero Es decir Había visión Para hacer eso Si no había La gente profesional Porque no estaba La universidad En ese momento En el año 48 La universidad Apenas tenía 8 años De estar arrancando 7 años De estar funcionando Entonces Costaba mucho Formar eso Verdaderamente Las personas Que contribuyeron En ese momento A visualizar El desarrollo Del país Eran visionarios Verdaderamente Pues de los visionarios Como usted Y sus compañeros El país Espera mucho Y les deseamos Muchos éxitos Las amigas Amigos Los invitamos A que la próxima semana En los mismos tiempos O en otros tiempos Nos acompañen Y quédense Con Canal UCR Música Música Gracias por ver el video.